Es muy probable que haya sido consecuencia de la lluvia, lo concreto es que finalmente solo cerca de un centenar de dirigentes sindicales y trabajadores participaron de la marcha organizada por la CUT este primero de mayo, en Concepción, la primera bajo la administración Bachelet. Tuvimos un gobierno que no escuchó a los trabajadores, no escuchó a los actores, nunca pudimos entablar un diálogo que pudiera haber sido productivo para la región, fuimos ignorados, un gobierno que tomó palco frente a los problemas sociales y laborales, por lo tanto la actitud de este gobierno es distinta, ya estamos conversando, estamos proponiendo alternativas, vamos a formar una mesa regional por el empleo. Convocatoria radicalmente opuesta a la de los últimos años, esta vez parte del gabinete regional, se unió a la marcha organizada por la multisindical, una señal según el oficialismo. Un acercamiento entre las posiciones de la central unitaria de trabajadores y el gobierno actual, porque es obvio que todos estimamos que debe hacerse un cambio de fondo en cuanto a la legislación laboral vigente. El cambio al sistema de AFP, mayor fuerza al movimiento sindical, fueron los principales temas planteados por quienes participaron de esta marcha por el Día Internacional del Trabajador. No queremos un sistema de AFP, ni estatal ni privado. El movimiento del sindicato en Asmar, después de nueve años, llevamos nueve años de sindicalismo, y se está yendo a las pailas, el sindicato de 1.500 trabajadores están quedando a 700, y ahora con este movimiento van a quedar unos 500, yo creo 500 o 400 personas. Particularmente este último punto, reforzar la sindicalización de trabajadores, uno de los ejes que busca reforzar el oficialismo. Para poder luchar contra la desigualdad, el tema de poder fortalecer la organización sindical, es un tema fundamental y por lo tanto, por eso estamos acá. Mira, tenemos una agenda laboral potente, tenemos sindicalización automática, ya se envió el proyecto de la eliminación del multirrut. Una marcha que sin desórdenes ni detenidos partió desde Plaza España cruzando Barros Arana, finalizando con un acto central en la Plaza Independencia de Concepción.